Bienvenidos a este canal, en esta oportunidad un video de como comprar items mas baratos de OTA2 Para esto vamos a usar la pagina de LookMarket que tambien nos permite vender los items y retirar el dinero en Paypal Y si quieres ver ese video te lo dejo en la descripcion Ya, lo primero que tenemos que hacer es tener nuestro Steam movil activado Porque va a haber intercambio de items Segundo, tenemos que configurar nuestra cuenta de LookMarket Para poder colocar el link de intercambio Para esto vamos a irnos a nuestras opciones Y aquí tienen que primero verificar su correo electrónico Que estan viendo aquí en pantalla Les va a llegar un mensaje, confirman y listo Luego tenemos que poner el link de intercambio Hacemos clic aquí Esto nos va a llevar a nuestra cuenta de OTA2 Vamos a copiar el link de intercambio que estan viendo aquí en pantalla Si es que no les funciona pueden crear uno nuevo y copiarlo Lo pegan aquí y listo Aceptan términos y condiciones y guardan su perfil Luego de eso podemos depositar los fondos en esta pagina Con nuestra cuenta ya creada también Podemos depositar de muchas formas Bitcoins, Paypal, tarjetas Y de diferentes montos Una vez hecho esto Nos va a aparecer el dinero aquí En la parte derecha superior Y ya podemos comprar cualquiera de los items Vamos a comprar unos inmortales del Timber primero Y como pueden ver esta 0.24 dólares Vamos a buscar aquí Para que puedan ver Que tan baratos son los items Claro estos items no son muy caros Pero pueden ver la diferencia de precios que hay 0.34 dólares 0.24 Vamos a seleccionarlo Aquí todavía hay algunos que están vendiendo un poco más caros Pero vamos a agregar este 0.24 Ya tenemos uno ¿Qué más vamos a comprar? A ver Vamos a ver Inmortal de la WIM Vamos a buscarlo también Para ver los precios de cada uno de los inmortales Vamos a buscar Ya Vamos a ver cuánto está 0.78 dólares Y en la página está a 0.64 Vamos a agregar uno de estos Incluso aquí hay uno más barato Que acaban de ponerlo Vamos a agregar Ya tenemos dos items Para poder comprarlos Vamos a comprar uno de los climas Aunque como ya les mencioné Aquí está un poco más caro en esta página Vamos a agregar el carro Y ya tenemos tres items Creo que con esto ya es suficiente Para mostrarles Cómo vamos a retirar los items de esta página Y cómo nos van a llegar a nuestra cuenta de dotados Así que vamos a darle A pagar En total son 1 dólar con 71 céntimos Por los tres items que estamos comprando aquí Vamos a darle a comprar Vamos a aceptar los términos y condiciones Y vamos a darle a aceptar Y como pueden ver Ya nos descontaron El dinero Y ya nos dieron nuestros items Vamos a pedir que nos pasen los items Esto creo que tenemos que hacerlo de manera individual Así que vamos a comenzar con el clima Que es lo principal que quiero Que quiero pasar a mi cuenta Para probarlo Ya aquí podemos seleccionar La aplicación a la página web En mi caso va a ser página web Ya que no tengo la aplicación Tenemos que entrar a nuestra cuenta de dotados Voy a poner mi código Creo que me va a pedir Una vez que pongamos nuestra cuenta Nos va a aparecer el bot Aquí nos aparece un mensaje de seguridad Como siempre Con el cual podemos asegurarnos De que es el bot Y nos aparece el item que nos va a tradear Confirmar contenido Aceptar oferta Y ya nos debería estar llegando A nuestra cuenta de dotados Y creo que ya llegó Sí Como pueden ver La compra Es totalmente segura No hay ningún problema Al tradear Eso sí tenemos que pedir Uno por uno Los items Vamos a ponerle En elitimiento global Y vamos a probar el clima A ver qué tal Cómo se ve ¿No? Y bueno gente Este sería el clima Que acabamos de comprar Es el clima de la lluvia El mapa sí es diferente Este Es el mapa que está andando En el compendio Pero el clima es Es el efecto de la lluvia Y sí se ve bien Y bueno gente Hasta aquí este video Si les gustó Les sirvió Nos pueden dar con un me gusta Suscríbanse al canal Compartiendo el video También nos pueden seguir en Facebook Donde publicamos a veces las apuestas Información sobre Dota 2 Y sin nada más gente Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!